Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, perdona que he llegado un poquito antes. Nada, fenomenal. Pues bienvenida a Tambre. Te presento, Mariluz y Cristina, las compañeras de recepción. Ya ves que está todo renovado, todo muy bonito, muy cuidado. Y aquí tienes las salas de esperas individuales, donde vas a estar todos los días, tranquila, en tu espacio, sin que nadie te moleste. Y si quieres nos pasamos al despacho. Estupendo. Vente conmigo, adelante. Pues nada, ahora vamos a hablar un poquito de tus dudas. Adelante, acompáñame, ponte cómoda y hablamos un poquito de tu tratamiento. Me voy a poner un poquito de gel, que ya sabes, hay que seguir cuidándose. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Pues nada, que tenía muchas dudas y he venido aquí para que me las resolvierais. Es normal Natalia, es un proceso, pues eso, muy importante en tu vida. Y suelo contarte que Clínica Tambre es una clínica que lleva más de 40 años de experiencia en tratamientos de reproducción asistida y que tiene un laboratorio con la mejor tecnología. Pero bueno, de la parte científica, del laboratorio y demás, hablamos en otro momento. No, no, cuéntame, que esa parte me interesa muchísimo. ¿Sí? Pues nada, si quieres te presento a Susana, a la directora del laboratorio, y ella te explica toda la parte científica. Susana, pregunta por ti. Hola, buenos días Natalia, bienvenida, pasa por favor. Muchas gracias. ¿Es tu primera visita a un laboratorio de reproducción asistida? Sí, la verdad es que tengo mucha curiosidad. Pues mira, nosotros disponemos de varios laboratorios, en el que nos encontramos ahora mismo es el laboratorio de embriología. Es, por decirlo de alguna manera, donde nosotros creamos la vida y hacemos realidad vuestros sueños. Y para que eso se cumpla, necesitamos tener controlado absolutamente todo, desde temperaturas, luz, humedad y un montón de cosas también muy importantes. Y algo que os preocupa de manera especial, que es la trazabilidad de las muestras biológicas. Para eso, a tu llegada se te entregará una tarjeta como esta y a partir de ese momento, tú ya te olvidas de todo. Porque nosotros, en todos los puestos de trabajo, disponemos de un software que hace que siempre estén codificados y que sea imposible el intercambio de muestras. Si me acompañas por aquí, mi compañera ahora está microinyectando. Lo que va a hacer, va a ser elegir un espermatozoide de mejor calidad y luego lo va a microinyectar dentro de un ovocito. Si todo va bien, mañana el ovocito estará fecundado y a partir de ahí lo dejaremos evolucionar unos días hasta su desarrollo y posteriormente transferencia o criopreservación. ¿Y esta máquina que tienes aquí? Pues mira, en esta máquina es un gueri, es un incubador de última generación, que lo que nos va a hacer es ayudar y nos va a proporcionar distintos algoritmos y distintas respuestas, que nos va a ayudar a poder seleccionar el mejor embrión para transferir y el resto para congelar. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, muy sencillo. Realmente lo que va a hacer es que va a coger imágenes cada cinco minutos y luego va a crear una película del desarrollo completo del embrión. Junto con su software, nos va a clasificar los embriones desde el mejor al peor y nosotros seleccionaremos el mejor embrión para transferir y el resto, si son de buena calidad, para poder congelar. Si ves que me enrollo mucho, me lo dices y yo te vuelvo a explicar lo que tú necesites. Nada, perfecto, porque voy entendiendo todo. Vale, lo que quiero es que te quedes con el concepto general, que todos los equipos de última tecnología, que todos los cursos que desarrollamos en el laboratorio son específicamente para mantener, como hasta ahora, unas tasas de éxito por encima de la media nacional y europea. Estupendo. ¿Y esta parte del laboratorio? Pues mira, en esta parte realizamos otras técnicas, como es la captación de los ovocitos en el momento de la punción, el cambio de embriones y ovocitos, vitrificar transferencias. Ahora, por ejemplo, mi compañero está empezando a vitrificar unos embriones. Pues no vamos a molestarle mucho. Nada, tranquila, espero que te haya servido y ya como última curiosidad simplemente decirte que disponemos de banco de ovocitos propios y banco de semen también. Y que este último ha sido el primero en crearse en la Comunidad de Madrid y uno de los primeros a nivel nacional. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la visita? Parece sacado de una peli de ciencia ficción. La verdad es que hacen cosas increíbles los biólogos. Al lado está la zona quirúrgica y aquí están las habitaciones donde estarás el día de la punción y de la transferencia. Muy cuidada por nuestras enfermeras. Y ahora acompáñame que te quiero presentar a alguien muy especial. Cris, ¿has visto a Inge? Sí, está en esa habitación. Hola Inge. Hola Laura, ¿qué tal? Te quiero presentar a Natalia. Natalia, ella es Inge, es la directora de la clínica y además ha sido paciente. Seguro que te va a poder explicar muchas otras cosas. Me encantará conocerte Natalia. ¿Qué tal la visita? Muy bien, me habéis resuelto muchas dudas. Pues es lo más normal del mundo, tener muchas dudas. Yo también he sido paciente y tenía muchísimas dudas. Pero ¿sabes qué? Después de haberlo bebido y haber visto miles de pacientes, sé que lo más importante es que te sientas cómoda y segura. Por eso quería venir a conoceros. Ah, pues muy bien. Pues yo te puedo garantizar que vamos a estar a tu lado y ayudarte en todo. Llevamos más de 40 años dando buenas noticias a pacientes como tú. Y como has visto antes, apostamos fuerte por la ciencia y tecnología. Pero tal vez lo más importante es que damos lo mejor nosotros para que estés acompañada desde el primer momento hasta que en una habitación como esta te podamos decir que todo ha salido bien. Ese es mi sueño. Pues si tu sueño es el de ser madre, el nuestro es ayudarte a conseguirlo. Muchísimas gracias por todo, Inge. De nada, esperamos verte pronto por aquí.